Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este programa de No Te Calles acompáñame a preguntarle a los ciudadanos que opinan acerca de los servicios de emergencias en Cancún. ¡Comenzamos! Pues para mí está bien, todo anda bien. A lo mejor son rápidos, un poco rápidos, a lo mejor, no lo sé. Nunca me ha tocado una emergencia así. No he tenido necesidad de usarlos, afortunadamente. Pues no he tenido la desgracia de usarlos, pero pues parece ser que acuden al instante, porque a medio del funcionamiento donde yo vivo, si pasan muy seguido ciertas cosas y bueno, no tan al instante acuden porque hay veces que demora mucho. Los servicios de emergencia en Cancún creo que le hace falta más calidad, más calidez en la humanidad, porque no están organizados, porque de acuerdo a lo que sucede, pues no tienen todos los equipos, no tienen los medicamentos, están sobresaturados y no tenemos un servicio de calidad, es lo que te puedo decir. Insuficientes, la verdad. ¿Qué es lo que batallamos aquí? Sí, porque pues sí no tienen la suficiente, pues no sé, igual tanto nosotros, no tenemos la capacidad o la mentalidad de que pues le dé uno prioridad a ellos, no, cuando un momento de emergencia, pero este sí está muy mal en todos los aspectos, tanto en atención como en la rapidez, como todo, pero pues bueno, tratan de hacerlo mejor, ¿no? Pues, creo que bien, la verdad nunca no lo he ocupado, pues a veces tarda, sí, a veces sí, a veces no, dependiendo, creo. Pues yo diría que bien, porque no lo he usado, compadre, digo, pero sí hemos escuchado que cuando pues hay una emergencia se mueve, se mueve la mula, sí. Los servicios de emergencia, yo creo que son eficaces, al final de cuentas, los servicios de emergencia siempre van a estar, pues ahora sí que ocupados últimamente con el asunto de la inseguridad en Cancún, yo creo que son los más, no sé si podríamos decir beneficiados o de algún modo son los que más se ocupan, los más demandados. Los servicios, pues la verdad es que yo nunca los he utilizado, no he tenido este, ¿cómo se llama? La necesidad de utilizarlos, pero, pues la verdad sí que la comunidad es la que se expresa, ¿no? Siempre las redes sociales, pues lo que más demora es la policía, siempre, siempre, porque vamos a hablar de ambulancias, pues las ambulancias son más rápidas, o sea, se pelean, hay mucha competencia de ambulancias y este, y pues, este es lo que más, más, este, se podría decir que es más, este, más rápido, ¿no? Más seguro, que lleguen rápido. Pero la policía y esas cosas siempre, siempre, ya sabes, cuando hay algún detalle no aparecen, aparecen ya cuando ya pasó el tema. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas. Pero es un hecho que en los servicios de emergencia siempre habrá aspectos en los que se pueden mejorar. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles, no olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!